Finalmente Estaba aburrido de ser una flor Auri, Chara, ¿estás ahí? Soy yo, tu mejor amigo ¡Así bien, Dream World! Protegemos los sueños esperanzados por una vida feliz Está bien, ya que todo al buscar la pena valdrá al luchar En los corazones siempre hay algo fuerte que nos mantiene adelante Las esperanzas son prueba de días felices que nunca se irán Y aquí estamos, como solo uno Otra vez luchando juntos Sueños y esperanzas nunca se irán Buscamos el final feliz Un largo camino, avanzamos A nuestras ideales llegamos Muy duro fue, no hay que rendirse Ya que un nuevo día te espera Tu sueño significa oportunidad Ya primera vista la tomarás Si tu vida tiene ritmo la bailarás Como lo ha sido siempre Tus pasos servirán para tu sueño seguir Tal vez creas que no lograrás salir Pero la esperanza nos hará vivir Juntos seguiremos Tus ojos abrirás Quien eres mostrarás Los sueños buscarás Y así lejos llegarás Sabes, no me importa si destruyo el mundo ahora mismo Al derrotarte tengo el control total de la línea del tiempo Reiniciaré todo Tu gran progreso Tus recuerdos Volverá todo empezar ¡Deseo! Así podemos comenzar Todo una vez más Hoy es tu destino Llamarte Es algo que me contaron Pareciendo alejarme de mi final feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!